¡Suscríbete! Y él dice que dedicaría lo que me quedara de vida a la liberación de los pobres, a la lucha por la justicia, por amor a ellos, inspirados en ellos. Hubo un hombre como Carlos Fonseca, un hombre como el Che Guevara, coherencia entre el decir y el hacer, total. Un hombre venido no de los sectores pobres de nuestro país, sino de las familias de Abolengo, de Nicaragua, que ligó su vida, echó su vida a andar junto a los pobres de Nicaragua, de América Latina y del mundo. Fernando Cardenal dejó un legado no solamente para la educación nicaragüente, sino para la educación latinoamericana. Evitar la hipocresía política, social, individual, yo creo que en ese sentido es un ejemplo ético para Nicaragua y su labor en la educación fue una labor humanística. Sin el liderazgo de él no hubiera sido posible tener influencia en los jóvenes, en la cruzada alfabetización, solo él pudo haber movilizado más de 70.000 jóvenes en Nicaragua. Después su tarea como ministro de educación y por fin ahora en fe y alegría, siempre del lado de los pobres, como él lo expresa en su testamento. Aunque él tenía que decidir entre su comodidad y estar en la comunidad jesuita o trabajar con los pobres, él siempre, nunca se equivocó, siempre optó por los pobres. Él es universal. El amor hacia los pobres y la lucha por la justicia, eso es universal. Nos deja un gran desafío, un gran reto de poder continuar con el mismo compromiso de generar educación para la ciudadanía, educación para la vida. Y eso tiene que ver no solo en qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos, cómo lo transmitimos, qué tipo de actitud queremos nosotros transmitir, valores. El Padre Fernando incitía mucho en los valores, el valor de la responsabilidad, la justicia social, el compromiso, la transparencia, el poder creer en la Nicaragua, el poder creer en que el cambio está aquí, no está afuera, está dentro de uno y que para eso tenemos que cultivarlo y tenemos que construirlo en las aulas de clase. Descanse en paz, amén. El alma de Fernando y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Un aplauso por la vida del Padre Carretario. Un aplauso por la vida del Padre Carretario.